Y bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a otro video Bueno, este video voy a intentar hacerlo un poquito más rápido y preciso Ya que es algo que probablemente los veteranos ya saben Pero bueno, tantos jugadores nuevos que se unieron en los últimos dos meses Puede ser algo importante Pero para los veteranos que están ignorando este evento que salió ayer Les prometí que iba a subir un video hoy sobre esto Los incentivo a participar Antes de arrancar si no tienen a donde gastar sus boletos Y simplemente me lo quieren dar a mi Aquí les coloco en pantalla mi min de casita No es nada muy increíble y nada por el estilo Simplemente es para participar y ya está Pero si me quieren apoyar lo pueden hacer Y también muchísimas gracias a lo que utilice mi código de creador de contenido RIDO Que también puede ganar recompensas y me apoya Son dos cosas que valoro muchísimo Es demasiado sencillo Obviamente ya todos ustedes tienen sus construcciones listas Por lo tanto es bastante directo Y bueno, voy a explicarla acá en caso de que no lo sepan Y el por qué colocaré aprovecha Porque realmente puede ganar muchísimas cosas con un mínimo de esfuerzo Vámonos acá para el juego Y bueno, todo esto obviamente es estrella de la construcción Que viene con una etapa número dos Esto ya lleva un día O sea, salió ayer Se viene siendo el segundo día Lo primero que vamos a estar haciendo es darle a cargar Para poder obtener estas recompensas Solamente por cargar nuestro diseño O sea, va a ser algo muy sencillo También recordemos de que vamos a poder obtener Tres votos todos los días Simplemente con hacer actividad diaria ¿Qué es actividad diaria? La misma barra que tenemos aquí en la parte de arriba Yo acabo de iniciar a jugar hoy Entonces, si completamos esta barra Como siempre hacemos Vamos a obtener esos tres boletos Y luego pueden votar por los que ustedes quieran Y se darán cuenta de que no hay realmente muchas personas Participando como la vez anterior Porque la vez anterior ya cuando había pasado 24 horas Estas votaciones estaban mucho más altas Claro, en aquella oportunidad había muchos más jugadores activos Pero bueno, no hay que ganar Realmente no tienen que intentar meterse en sus servidores Que viene siendo la zona En un top 3 Con meterse en un top 50 Ya ganan cositas interesantes ¿Ok? Para adornar sus casas Y bueno, si logra meterse ya a nivel general de la región Todos los servidores de América Por aquí Ya las recompensas están mucho más llamativas Aparte que son marquitos muy chulos Estos marquitos para que sepan Porque yo tengo Yo gané el de la edición pasada Tienen animación Volvemos entonces para acá Rápidamente le vamos a dar a cargar Este es mi diseño con el cual yo había participado La vez anterior No es un diseño demasiado increíble Y nada por el estilo Simplemente fue una casa que me construí Que es la que utilizo ahorita para participar Tome en consideración también Que estos diseños se pueden mejorar A través de la construcción del plano Tienen un video de cómo es la construcción Lo voy a dejar al final de este Al final de este video les voy a dejar aquí En donde explico cómo llevar a cabo la construcción Cómo construir tu plano En caso de que seas alguien nuevo En Gundam Vean ese video Antes de participar Porque ustedes se pueden construir La casa que les dé la gana Ya que estás como que un espacio Aparte En donde el juego te da Todo Te da libertad Absoluta Claro Ya luego traerte ese super diseño Aquí a tu terreno normal y corriente Necesitas tener los materiales Pero para lo que venía siendo el evento Puedes hacer locuras Grabas todo Y lo metes en el evento Así no puedes utilizar la casa De manera común O tradicional O diaria Lo puedes utilizar acá para cargarlo Ya luego entonces Simplemente Vamos a subirlo Lo dice que necesitamos una cubierta Lo ponemos aquí en la parte de atrás Vamos a colocar esta Realmente importa mucho Colocamos una descripción por acá Coloco casa de Rido Meijer En caso de que quieran votar por la mía Y luego le vamos a dar a aceptar Y aquí vendría siendo todo Si alguien quiere venir y votar por la mía Porque no sé No tenga con quién votar No quiere participar Está ganando esos tres boletos todos los días Y no sabe a quién dárselo Me lo pueden dar entonces a mí Si aquí lo desean Pero realmente queda a disposición de todos ustedes A mí lo que me interesa es que participen Que participen porque son recompensas Por hacer muy poquito Y ya luego tú tiras tu diseño allí Y bueno Le dices a tus amigos O ve si tienes un poquito de suerte Si se llevan las recompensas al final Bien Si no te las llevas No pasa nada Simplemente No dejen pasar esta linda oportunidad Dejo mi casita allí En caso de que quieran votar por ella No olviden Si les gustó No olviden Ponerse al botón de like Video aquí en este instante De las explicaciones más concretas De cómo construir tu casa Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao